La llave del cielo, yo soy el que dice que es la llave del cielo Yo soy el que dice que es la llave del cielo Aquí se presenta San Pedro, el de la llave del cielo Pero ya más me perigo, esta muchacha es más irido de todo A mí nadie me caea, ni que nadie es el padre Porque yo tengo atrapado, un detector, detector de malades Si el detector señala a mí, me dice que no ha extrañado Si el detector está gustadito, me dice que tú has robado Si el detector está gustadito, la máquina se vea parada Y si, una llorada, una llorada, nada de nada No tengo atrapado, ni que nadie es el cielo Yo soy el que dice que es la llave del cielo Y yo les veo menos, de aquella escuela que se vende Que aquí estamos para apoyarte, y si, una llorada, quito tu mente Si tú eres bueno, bueno, seguramente vamos al cielo Si tú eres vencero, el infierno, tu destino Y si tú eres malogado, no te preocupes que te prisa mi cariño Si quieres la pasión, traes la compasión Y el paraíso fue lo que hay aquí en el cielo Pero sin cambio lo que tú estás buscando Eres tu hernado y dos buenos condiciones Y si, una llorada, 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 una llor ¡Es bueno!